Damas y caballeros, aquí les habla Ita Chill y continuamos con la parte 2 de regreso con el poder del rey, entro video. Si bien recuerden que luego de que Han Hyun Soo fuera atravesado y la ciudad se encontrara en completo caos, dentro de una tienda estaba el primo cuidando a la profesora. Obviamente el primo sudando ante tal belleza. En ese momento tiene un flashback de lo que es lo que le dijo el prota horas antes, y le dice, una de esas personas será la enfermera de nuestra escuela, Choi Na Ju, ella morirá concentrándose en actividades de socorro en lugar de evacuar, toda una heroína. Diciéndole, puedes usar tu habilidad a dormir, ¿verdad? Y le dice, claro paisano, toca dormir a nuestra enfermera y la evacua es un lugar seguro, yo me encargaré del resto. El primo diciendo, wow, como este loco sabe tanto de esta situación, tal vez sea un regresado, no mentira, mentira, tal vez, sí, tiene sentido, pero no hay otra explicación, correcto. Han Hyun Soo, no Han Hyun Nim, despertó una habilidad para ver el futuro. Y el prota en la premonición, no paisano, relájate, bájale dos. Y el primo, viene del futuro, increíble. Y el prota dirás, no, no, que no, que no. Mientras tanto, en la ciudad, el prota se encuentra contra un asesino y dijo, mierda, ya vale, males. Mientras tanto, el que tiene delirios de héroe, diciendo, ¿quién diablo eres tú? Revela tu identidad en este momento. Mientras tanto, el villano nada más, que, 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 estás vivo incluso después de que apuñale un punto vital. Que sorprendente, los rangos son realmente diferentes después de todo. Esto hará que la casa, sea más divertida. Insertar villano rango A, rango B, Han, ahora bien, a los despiertos, que hacen cosas malas, que hacen maldades, los llaman los villanos. Y el villano de rango B, Han Sem Do, de ellos, es un maniaco misita, que durante la ruptura de la puerta, anduvo asesinando por su propia emoción. Pero, estoy seguro de que nunca se conocieron antes de que yo retrocediera. El futuro cambió, por mi culpa, y el que tiene delirios de héroe. Maldito bastardo, eres un villano, te castigaré con mis propias manos hasta arriba y todo. Pero, justo en ese momento, el monstruo de rango A, que creían haber derrotado, volvió a levantarse. El héroe queda como que, wow, se volvió a levantar. Y el villano, wow, que increíble capacidad de regeneración, como se esperaba de un monstruo de rango A. Obviamente, el monstruo está más o menos en rango, o en modo de decir que, destruyendo todo a su paso. Pero, sin forma alguna de evitarlo, el villano espera a que el héroe se encargue. Porque, de todos modos, el villano irá por nuestro prota. Pensar que teníamos un espectador, dice. Ah, bien, cuantas más presas haya, mejor, entonces, muere. Ante el ataque furtivo de este villano, el prota demuestra un gran dominio de habilidad, usando piel dura, para detenerlo solo en la parte del cuello. Y devolviendo el ataque magistralmente con una patada. El villano sabe que no es una presa fácil, dice, así que eres un respetado. Y el prota le dice, villano de rango B, Han. Y el otro dice, uy, como me conocen. El prota, el lunático, andaba cometiendo asesinatos, usando la habilidad de sigilo, eres tú, ¿no? Es genial encontrarte. Así es como empieza una batalla épica contra el prota y el villano. Y recordemos que la habilidad del prota es rango D, mientras que la del villano es rango B. La diferencia de habilidad en estos casos suele ser muy crucial. Aunque el prota no se queda atrás. Y ante el contundente ataque del villano, el prota logra defenderse. Este mismo incluso reconociendo, diciendo, ciertamente eres lo suficiente hábil como para tener la confianza. Ya que quién sabía que las espalda eran tan inútiles para el prota. Y le dice, no sé cómo sabes de mí. Pero debes estar pensando que tienes una posibilidad de ganar. Porque mis ataques no funcionan contigo. Pero recuerda, chico. Debes saber que el mundo no va según tus planes. Posee de usar la habilidad sigilo y desaparecer entre la niebla y los escombros. Usando el entorno para esconderse y sacarle provecho a su habilidad. Aunque eso no cambia el hecho de que sus ataques siguen siendo inútiles. O al menos eso pensaba el prota. Y es acariciado por el cuchillo del villano. Rompiendo incluso su defensa. No sabes siquiera, le dice el prota. ¿Cuántos tipos como tú he cazado? Aquellos que confunden sus habilidades con ser invencibles. Con tus debilidades expuestas. Simplemente estás nervioso. Y te mueres por huir, ¿no? ¿Estás seguro? Será mejor que entiendas esto antes que te desuscriba de la vida. Todas las habilidades tienen una debilidad. El prota, sencillamente agotado por defenderse de las múltiples ataques del enemigo. Dice, ¿quién diría que piel de piedra tendría tal defecto? Entendiendo que la habilidad de piedra no bloquea todos los ataques. Un shock insoportable aplastará la piedra. Y parte titurada será sustituida con formación de una piedra de durabilidad normalmente menor. Él está apuntando a esto desde el principio de nuestra batalla. Pero así esperaba, dice el prota. Ya que estoy aguantando los ataques de un rango B, es factible ser un oponente contra otro rango B. Así que mis habilidades físicas no son las de un rango D promedio después de todo. ¿Debería concluir la prueba ahora? Y el villano queda como que, ah, what the fuck, ¿te has vuelto loco después de que te arrinconara? Villano de rango B, ¿sabes por qué quería conocerte? ¿De qué diablos estás hablando? Porque quería tomar tu habilidad. ¿Qué diablos es este malvado maná? ¿Este bastardo? Estuve ocultando esto todo el tiempo. Ha. Idiota. No sé qué habilidad es esta. Pero, ¿crees que puedes golpearme cuando ni siquiera puedes verme? No lo dijiste tú mismo, que toda habilidad tiene una debilidad. Me di cuenta después de devorar monstruos varias veces. Entre esos monstruos, innumerables escaparon de mi vista. Pero al final, la depredación se los trago a todos. Simplemente, donde quiera que te escondas. Donde quiera que huyas. La depredación afentará. Pase lo que pase. Meliando mal desde el otro lado del campo está el que tiene delirios de héroe. Valdita sea, si tan solo ese villano astuto no me hubiera atrapado. El líder de la justicia, el guerrero invencible. Incluso yo, Han. Hyun-seo. No puedo desafiar a la muerte. Cuando de repente viene el titán colosal enfrente de él. Y colapsa nuestro héroe o intento de héroe. Y cuando le lanza un puñetazo y está a punto de partir de la madre. Ya desaparece. ¿Qué demonios está totalmente plano en el suelo? Parece nuestro héroe, nuestro prota. No es de extrañar que el suelo está así. Pero después de todo, es más cómodo para mí. En un cambio arrepentido de escena ya se ve el atardecer. Muy calmado, tranquilo. Despejado. Y una pareja adulta abriendo una puerta. Recibiendo al prota y a su primo. El tío y la tía del prota. Emocionados al ver que sus pequeños no les pasó nada. Y lógicamente el prota dice. No pasó nada. A diferencia de la casa que parece que alguien hubiera entrado. Y el primo. Uy, no pasó nada. No pasó nada, ¿verdad? Realmente no puedo decirlo. Ya con las consecuencias de que el prota haya derribado al monstruo. Porque se sobreentiende que lo derribó. Aquellas personas atrapadas en este incidente. Lo cual fueron los ejecutivos, la profesora. Y nuestro supuestamente héroe. Diciendo que él no fue el que derrotó al ogro. Sino a otra persona. Bien, dice el prota. Afortunadamente no hay ninguna mención de mí. Entonces. Avanzaremos a la siguiente etapa. Ahora el prota tiene tres habilidades. Adquirió sigilo. Pero en su estado actual. Le resulta demasiado difícil utilizarlas libremente. Ya que usar imprudentemente las habilidades. Podría agotar el maná en poquísimo tiempo. Aumentando así. Su nivel de fatiga. Que podría terminar siendo un momento devastador. Y cuculala. De suscritos de la vida. Por eso. La mejor medida para prevenir esto. Dice el prota. Son las pociones. Poción. Son las elitsiras creadas por. Diversos fines. Como recuperación de maná. Recuperación de fatiga. Poder extra. Etcétera. Entre otros. Pero las pociones. Igual a los objetos de valor. Son caros. Extremadamente caros. Yo viviendo en la pobreza. Por eso el prota se embarca a cazar para ganar dinero. Y por eso para cazar debe tener un permiso legal. Aunque directamente usar una habilidad sin permiso legal. Ya es ilegal. Entonces por ende. La única opción del prota es. Escapar de Latinoamérica. Sí. Y buscar otra nacionalidad. Por eso la única opción del prota es. Cazar monstruos. Explorar mazmorras. Desconocidas. Los monstruos que se encuentran el prota. Tienen tal nivel de inteligencia que incluso pueden hablar. Hermanas Arañas. Rangos B. El rango B no es lo que suficiente me ante alto. Como para cambiar mi rango. Tengo que comer cientos de ellos para ello. ¿Cómo te atreves arrogante y humilde humano? ¿No te das cuenta que en la estación en la que estás? ¡Te vamos a comer vivo! Como predije. Tenías una habilidad bastante útil. Cambiando escena. En la nueva asociación de jugadores de Corea del Sur. País donde vive nuestro prota. En una supersala. Se encuentran dos de los mejores jugadores de la nueva asociación del Corea del Sur. Nuevo subdirector es el que está hablando. De la asociación de recursos humanos de Corea del Sur. Gu Tae-in-wong. La definición de jugador. Es un despierto que está legalmente permitido. Para utilizar habilidades para diversos objetivos. Como la exploración del abismo. Aprendizaje de mazmorras. Entre otros. Y actualmente hay cinco centros de jugadores de la nueva asociación de Corea del Sur. Los gremios más grandes de Nueva Corea del Sur. Los cuatro gremios. Los luchadores indivisos. Los artesanos. Los alquimistas. Los magos. Obviamente magos. Los informantes. Caminantes nocturnos. Y la agencia autorizada que gestiona a los jugadores. Incluido los cuatro grandes gremios. La nueva asociación de jugadores de Corea del Sur. Y justo enfrente de mí está. Maestro del gremio de caminantes nocturnos. Y jugadora de rango S. Yu Al-Yeon. Presidente de la nueva asociación de jugadores de Corea del Sur. Y jugador rango S. Ye-Yi-Wi. Preguntándole. ¿Descubriste algo? ¿Te refieres al gremio maligno? Aquí están los últimos movimientos del gremio maligno. Junto con una lista de jugadores a los que apunta. Pero estoy seguro que no me llamaste solo para recibir la documentación en persona. Entonces, ¿de qué se trata? ¡Qué bien que lo sabes! Quiero saber tu opinión sobre algo. ¿Mi opinión? Señorita. Cuando hice la prueba de jugadora. Por supuesto cuando cumplí los requerimientos de la edad. Los 19 años. Presidente, no me diga. ¿Tú crees que un estudiante de secundaria podría rivalizar con un monstruo en una pelea? ¿Aló? Este es uno de los cuatro grandes gremio. Los alquimistas. La cosa es. Quiero comprar algunas pociones. Ahora, siete días después. Ya que terminó la orden de cierre de las escuelas. Desde el suceso de la puerta. Te estarás preguntando. ¿Qué hizo el prota durante todo este tiempo? Y si no te lo estás preguntando. Ahora te lo preguntas. Simple. Entrenar. Entrenar. Y limpiar más morres. Además. Que uno de los grandes gremios alquimistas. Recibió. Un lote hecho por el prota. De puros cristales mágicos. Por eso. Ahora lo tratan como un speed. Que debería ser beat. Pero dice speed. Así que acepta. Comerciar con los alquimistas. Aparte de eso. Nuestro prota. Ahora es rango C. Aunque eso no quiera decir. Que allá está en la cima. Todavía. Le queda un gran camino por recorrer. Todavía. Tiene que ir a la escuela. Aunque en la escuela. Todo el mundo está sorprendido. Porque hay un rumor. De que el prota. Golpea unos matones. ¿Eso significa que ha despertado? Aunque los compañeros dicen. Cualquiera sea el caso. Él está en problema. ¿Por qué? Le pregunta a la chica. ¿No lo sabes? Ahora que las cosas. Han escalado a este punto. No hay manera que Le Heung He. Deje las cosas de lado. Ha pasado un tiempo. Un tiempo viejo amigo. Despertado rango S. Le Heung He. Le Heung He. El chébol. Aunque eso quiere decir ricachón. De la tercera generación. Del grupo TESA. El conglomerado. Que patrocina. La escuela secundaria TESA. El jefe. De todos los matones. De la secundaria TESA. Así como. El principal culpable. Coordenó. A Van Kimson. Para acosarme. Por no ser un despertado. Alguien como tú. Amigo. Deja de tonterías. Y vete a la mierda. Bastardo. Le dice uno de los perros. ¿Con quién crees que estás hablando? No puedes ver. Estamos teniendo una conversación. Ha. King Tenso. Entiendo que estés de muy buen humor. Después de derrotar a Bae. Kingso. Sin embargo. No deberías tener más cuidado. Al elegir delante de quién actuar. Esta es la magia de un despertado de rango S. Es realmente asombroso. Será mejor que escuches amablemente. Mientras lo soy. Aunque el prota piensa. Pero ya ves. Me pregunto cómo enfrentarás la depredación. Leihun He. Ya es suficiente. Para ahora. Oiga. Llegó la waifu. Señoras y señores. Llegó la waifu. Pelo azul. Lin and Hugh. No sé cómo se llaman esta gente. Pero yo le pude ir poniendo el nombre así. Yo le digo la waifu. King. Tú también. Basta de esto. Le dije al prota. Lin. La waifu. Presidenta de clase. Joven de familia ráica. Entre otras cosas. Modelo perfecta. Futura jugadora rango SS. Mejor dicho. Tenemos un futuro más seguro que yo. Aunque el problema es. Que es inflexible como la mierda. Y simplemente no retrocederá. ¿Qué quieres decir con para? Alguien podría pensar que estoy haciendo algo. Solo somos amigos charlando. ¿Amigos? ¿Qué pasa con el que le acabas de dar un puñetazo en la cara? Lin. Cuídate. ¿Entendido? Voy a usar la fuerza. Si no te vas solo. Déjalo y piérdete. ¿Qué pasa con el que le acabas de hacer? Ambos deberán parar. A este paso toda la obra será desastre total. Ah. Dejémoslos. Simplemente detente. No tengo ninguna intención de pelear contigo aquí. Es eso. ¿No esperabas que dijera? Anuncio del club de radio. La asociación de jugadores organizará una conferencia especial en el salón principal. Entonces se espera que todos los estudiantes asistan al salón principal. Asociación de jugadores. Dios mío. Solo sé que tienes suerte. Kim. ¿Estás bien? El prota. Es badass, damas y señores. Es badass. ¿Estás bien? ¿No necesitas agradecerme? ¿Qué haces ahí parada? ¿No escuchaste el anuncio de la reunión en el salón principal? Bien. Entonces yo me iré primero. ¿Vale? ¡Wow! Mis respetos, prota. Maestro. Ni siquiera soy digno de estar de rodillas ante ti. Kim Tang Head. Siempre ha sido así. Por supuesto, mamá. Es el prota y los poderes el prota. La conferencia especial a cargo de la asociación de jugadores. ¿De qué se trata esta conferencia? ¿Es por la ruptura de la puerta, acaso? Probando, probando, probando. Saludos. Saludos a todos. Mi nombre es Gutenhue. Gutenhue, perdón. Superente de recursos humanos de la asociación del jugador. Por supuesto, no estoy aquí para informarles por qué está relacionado con ustedes. Debido al reciente brote de la ruptura de mazmorras. Y el fuerte aumento de monstruos. La asociación de jugadores ha reconocido que nos falta personal. Por lo tanto, a partir de esta prueba, permitiremos la selección incluso de estudiantes de secundarias. Los números de cada escuela y la persona se seleccionarán basándose en una combinación de factores como capacidad, puntaje de evaluación, expediente académico y comportamiento. El prota diciendo, mentiras. Estas pruebas, de hecho, estarán abiertas a estudiantes de secundarias. Pero el proceso de selección ya está en marcha. Esto es gracias a la habilidad de Goh. El ojo de la observación. Ojo de la observación. Ojo que todo lo ve. Es capaz de cuantificar la suma total de habilidades del sujeto. Al enfocarse incluso, permite al usuario ver la información de ventana de estado. Ojo de la observación. Ciertamente. Aquí las cifras son mucho mejores que en los otros lugares. Son grandes jugadores. Pero lo más impactante incluso entre todos ellos son. Esos dos. Caminante Nocturno me envió la lista de candidatos recomendados. Pero no puedo creer que haya tantos despiertos sin entrenamiento. Tendré que escribir recomendaciones tan pronto como regrese. Señor jugador, dice el bastardo. ¿Qué? Dijiste que me informaría sobre la prueba de jugadores. Pero algunos candidatos aquí no son aptos para que usted haga eso. ¿Candidatos no aptos? Pregunta. Me refiero a la prueba de jugadores. Están destinados a evaluar las personas adecuadas para ser jugadores entre los despiertos. En otras palabras. No creo que una simple persona o no despertada necesite escuchar esta conferencia. Mirando al prota. La fuerza no es todo lo que hace un jugador. Ya sea el de rango de despertar, capacidades de manejar diferentes situaciones. O basto conocimiento sobre el abismo. Para convertirte en jugador. Es necesario evaluar una serie de habilidades complejas. Pero. Al final todas esas complejidades se originan en los despiertos. Pero algunos que no están despiertos. Esto no es más que sal en las heridas. No es así. Mientras se burlan del prota. Le Hume. ¿Entonces estás dispuesto a llegar tan lejos? Para confirmar si he despertado. Ja. Vamos. Si has despertado, pruébalo. Le Hume. Esaía que antes de intervenir recuerda la actitud del prota. Y piensa. Como sea. A mí tampoco me importa. Entonces. Desearía que los enviara afuera de aquí lo antes posible. Y el encargado dice. Entiendo lo que estás diciendo. Depende del estudiante decidir si desea asistir a la conferencia. King. Obviamente le digo a King porque es el rey. King. ¿Cómo es que no te sientes tan humillado? No es como si pudieras ser nominado. Como no despertado. Oh. No te importaría. Una mierda la prueba de jugadores. El prota además se rey dice. ¿Crees que es posible? Ciertamente sin demostrarte como un despertado. Siquiera puede echar un vistazo a la prueba de jugadores. Pero para que me recomiende. No necesito. Hacer esta estúpida prueba. Una existencia lamentable en medio de los despertados. ¿Cómo? Tienes razón. Estaba demasiado desconsiderado. Ahí sí dice el round. Pero quiere decir. Es demasiado desconsiderado. ¿De qué le serviría un humilde no despertado asistir a semejante conferencia? Solo heriría su orgullo. Majestad. Queda sacado de pedo como que. ¿Qué? Entonces. Yo mismo me largaré de aquí. Chicos. Quédese encerrado aquí. Y asistas a su gran conferencia. Ja. Hasta el final este cabrón. Mi ojo de la observación. ¿No funciona con él? Pero incluso con el presidente. Yuu Ja-hyun. Esto nunca ha sucedido. Sin embargo. ¿Por qué? Con el niño. No puedo. No se puede verificar la información. 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 Pensé que pasaría el resto de día buscando pistas sobre el rey. Bueno. De todos modos. No es como si encontrar algo aquí. Yunha te está buscando Ven con nosotros ¿Y si digo que no? Ja Tu tía tiene un restaurante, ¿no? Mala lección ¿Qué? Yunha quería que te dijera esto Eres un huérfano apotético ¿Quieres hacerle pasar un mal rato a tu tía? Cuando ella esté ahí luchando ¿Por qué no te preocupas? Te arrastraremos hasta Yun De cualquier mané No me hagas preguntarte dos veces ¿Dónde está Sebastardo? De Lee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!